Bienvenidos de vuelta al canal chicos, después de conseguir vencer a la araña y después de conseguir vencer al mono, ahora toca el dragón. Ese sí, ese que da tanto miedo en la isla de ir a por él, pues aquí también da tanto miedo, ¿vale? Así que chicos, vamos a por él. Lo primero, como siempre, vamos a ver, vamos a hacer una cosita primero, quiero dejar aquí, si tengo espacio, no. Vale, pues entonces aquí. Esto, porque no lo dejé, y esto sí que nos lo tenemos que llevar, vale, esto también lo voy a dejar ahí. Aquí, este arco, vale, y cogemos las cositas que nos hacen falta para el dragón. Y de aquí cogemos el desmonos, y nos vamos a por el dragón. ¿Qué dragón se me gusta? 80.252, aquí, aquí está. Vale chicos, hemos llegado a la cuba del dragón, así que vamos a meternos y a prepararlo todo como siempre. Ah, pues mira, lo dejo. Vale, pues ya tenemos todo puesto aquí en el terminal, así que le damos todo lo que nos hace falta, lo recogemos, y nos vamos directamente a por el dragón en alfa. Como veis este está sacando un poquito, pero no pasa nada. Falta un poco recuperar vida algunos. Y vamos. Nos subimos en este. Marcamos cuando me dejen ver. A que le ataquen. Ya tenemos que esperar a que bajen. Dragoncito, como un tubacá. Vale, no nos alejemos mucho. Tú, ven aquí. Ah, ya empieza con el fuego. Bueno. ¿Qué viene? Tú, ven aquí. Marito, baja. Vamos. Lo veo. Me voy a caer en la lava por culpa de los Rexes. Ahí está, ahí está, ahí está. A por él, a por él. Vamos, que se ha quedado solo nuestro compi. No, me está quemando. Vamos. A por él, a por él, a por él. Vamos. Hombre, quemes a mis Rexes. No quemes a mis Rexes. Maldito. Vamos. Vamos. Esto está hecho, chicos. Vamos. 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 Esto está hecho, chicos. Esto está hecho. Vamos, vamos. Queda menos de la mitad. Queda menos de la mitad. De aquí no se va. De aquí no se va. De aquí no se va. Aguanto, aguanto. Vamos, 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 vamos. Esto está hecho, chicos. Esto está hecho. No queda nada. Vamos. No te vas. Tú no te vas de aquí. Tú no te vas de aquí. Tú te mueres. Tú te mueres. Vamos. Lo hemos conseguido, chicos. Uf. Lo hemos conseguido. Vale. Pues lo hemos conseguido, chicos. Tenemos el dragón vencido. Fácil, easy y súper sencillo para nosotros. Y ahora toca curar a los rexes. Primero. No podemos ir a por el Fenrir con los rexes así. Así que nos vamos a ver ahora en casi tal cuanto llegue. Vale, chicos. Y ya tenemos a todos los rexes curados. Los tenemos otra vez en las Creopods. Y llega el momento esperado de toda la temporada. Nos toca enfrentarnos contra el Fenrir. Ese lobo gigantísimo. Enorme, 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 enorme. Y para eso voy a hacer algo especial. Ya que... Ya que nos vamos a por él, vamos a hacer una cosita que quiero. Que es... Vamos a llevarnos también a estos rexes. Y que sirvan de algo. Y ese y a ese. Así que vamos a llevarnos a todos los rexes. Para poder enfrentarnos a él. Lo bueno es que no me hace falta eso. Porque para invocarlo. Se le invoca en cualquier orbe. Así que ahora nos vamos a ir a este orbe de aquí. Vale. Y ahora vamos a sacar aquí a todos los rexes. Como llevamos haciendo en los dos anteriores. Y ahí está. Vale, chicos. Ahora sí los tenemos todos. Llega el enfrentamiento final. Cabeza de dragón. Cabeza de molo. Cabeza de araña. Vale, chicos. Le damos. Ahí vamos. Ya nos queda poco. Vámonos. En este mismo. Vale, chicos. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso. Nos toca enfrentarnos al Fenrir. Uf. Vamos a ver qué pasa. Espero que sea fácil y rápido. Por favor. Por favor. Vamos a ver qué tal. Venga, tres. Dos. Uno. Allá vamos. ¿Dónde está ese lobo? Ahí está ese lobo. Vamos. ¡A por él! ¿En serio? Vamos. Venga. Vamos, chicos. La cara. ¡Ay! Que me ensarta. ¡A por él! Vamos, vamos, chicos. Vamos. ¡Darle, darle! Va congelado. No, 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 no. Vale. Aún quedan algunos que faltaban por detrás. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, los que han muerto han sido los... Los que dan estos. ¿Cómo se llama? Los tech. Que esos no tenían casi nivel ni nada. Vamos, vamos. Venga, venga. Oh, este es duro, este es duro, es duro. Vamos, cogerla. Vale, nada, nada. Seguimos, 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 seguimos. Maldito es duro, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha levantado! ¿Qué es esto? Vale, aguantamos, aguantamos. No nos ha bajado nada de vida aún. Vale, venga, venga, venga. Seguimos, 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 chicos, seguimos. Ya llevo la mitad de la vida, llevo la mitad. No te vayas. Tú, tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, que dejes de moverte. No, 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 nos congela a todos. ¿Por qué no me dejan salir? Vale, aquí quedan algunos, quedan algunos sin congelarse. Vale, 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 bien, bien, bien. Le queda poca vida, le queda poca vida, chicos. Vamos, 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 vamos. Que no te muevas. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tengo muchos números. No huyas, cobarde. Dejadme moverme. No huyas, cobarde. Vamos, vamos, vamos. Mira ese cómo va a dar la vuelta para darle desde arriba. Mira cómo ese cómo se da desde arriba. Vale, 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 bien. Ya está, ya está, chicos, ya está. Eh, 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 se ha subido. Vamos, vamos. Vale, vale, le seguimos dando, le seguimos dando desde aquí. Se muere, se muere, se muere, se muere. ¡Vamos! Lo hemos conseguido, chicos. Lo hemos conseguido. Ahí va tú, que casi me muero. Ahí va tú, que casi me muero. Y pues, chicos, lo hemos conseguido. Hemos vencido al Fenrir. Hemos vencido a todo lo que nos ha puesto delante. Ya hemos, por fin, hemos acabado con esta serie. Y dentro de poco os vendrá una. La cual es un poquito sorpresa, ¿vale? No quiero decir nada. No quiero haceros spam. Pero yo creo que os va a gustar bastante. Y espero que la disfrutéis. Muchas gracias por estar aquí conmigo. No olvidéis darle like, suscribiros. Activar la campanita para que os aviseis de todos los vídeos. Y hasta pronto.